y hey qué tal amigos amigas de dargrootv esta vez estamos en otro vídeo más esta vez vamos a estar hablando acerca de un insecticida o puede ser un preventivo orgánico natural casero y de bajo costo y bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar ají un ají especialmente el más picante que usted considere el ají más picante es el que vamos a usar en este caso conseguí este mírelo aquí creo que un ají común bueno qué vamos a hacer vamos a usar unos 15 ajís más o menos de este tamaño los vamos a pasar directamente a la licuadora en la licuadora vamos a agregarle agua una cantidad más o menos 300 a 400 ml lo vamos a procesar bastante bastante la idea es que quede también las semillitas todo molido porque la semillita es lo que más le va a aportar como decir el picante pues usted va a repelar va a ahuyentar la plaga el insecto entonces va a ser efectivo mientras más concentrado mejor listo que además vamos a necesitar nada sólo esto llamar más adelante le muestro el procedimiento que hice y agua vamos a necesitar agua más o menos para esto para esta cantidad recomendable por ahí unos dos a tres litros es algo concentrado esta cantidad va a ser para que para mi problema de mis de mis plantas el micro ácaro en el vídeo anterior les estaba hablando que tenía el micro ácaro muy avanzado entonces esta es la solución orgánica que ellos no está dando mucho mucho resultado efectos muy rápido entonces lo quiero compartir muchachos y para que lo apliquen ya sabes vamos a seguir hablando pero lo aprendo no 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 pero la no 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 ahora este spray, este spray también va a ser muy necesario, bueno entonces vamos a hacerla con agua, 3 litros, recomendable que sea agua de lluvia, mejor todavía y nada vamos a empezar a fumigarla, por aquí esta loquita, hey niña, bueno sigamos, que más les comento muchachos, esto, este concentrado, es recomendable que no pase más de 48 horas, después de 48 horas no es recomendable aplicarlo a las plantas, porque se va descomponiendo, se va alterando todo el compuesto, entonces le puede cubrir, en vez de hacerle un bien le va a hacer un mal a la plantica, entonces mucho cuidado, solo 48 horas, que voy a hacer yo, con esos 3 litros, voy a fumigar, pegar el pasadoncito a estas de aquí, tengo unas allá arriba en preflora, también voy a fumigar y me va a quedar por ahí la mitad, o un litro y coge el litro, lo voy a usar igualmente mañana en la noche, este procedimiento lo voy a hacer dos veces a la semana, porque, porque es un insecticida, es algo orgánico, entonces necesita, necesita constancia, si no hay constancia, vuelve la plaga, y la verdad no va a ser efectivo, es algo que es, necesita juicio, constancia muchachos, precaución, no pasarse de dos días, no es recomendable, en otro video, voy a sacar otro de estos, pero si les va a durar seis meses en la nevera, es a base de un poquito de alcohol etílico, que es lo que nos va a dar, nos va a ayudar a preservar esta pócima que tenemos aquí, en la nevera, por seis meses, entonces podemos sacar un litro, y de ese litro estar, vea, echándole aquí el agüita, la bomba, tanta, sin necesidad de hacer esto, cada dos veces a la semana, listo ma, no hay nada más que decir, y bueno, empecemos, bueno amigos, seguimos con nuestro procedimiento, una vez tanqueado ya la bomba, con tres litros de agua, recuerden, mejor que sea agua de lluvia, vamos a agregarle, nuestro concentrado de ajil, este concentrado de ajil es demasiado fuerte muchachos, así que si lo van a hacer, por favor, usen guantes, yo la primera vez lo hice, usé guantes, tuve las manos picando, caí dos días, me tocaba la boca, los ojos, me ardían, ten mucho cuidado, pues con eso, no la van a cagar como yo lo hice, bueno, igual, igual cuando van a fumigar, cuando van a fumigar también, no la van a poner a tocar, si van a tocar, ya saben, pongan guantes, acá voy a juzgar por encima, pues porque no tengo la protección adecuada, y nada, seguimos, esto aquí, wow, está fuerte, está como tiene una larga, bueno, les aclaro también, está ya previamente, ya tamizado, listo, bueno, vamos a empezar, aseguramos aquí, aseguramos la bomba, eh, mezclamos un poquito, listo, listo, aquí, lo bueno es que están voy a aplicar esto es muy práctico esta tiene un poco de fuga para más peso listo muy bien esta semilla de aquí la tengo aquí chiquita aislada de las otras porque germino doble muchachos no sé cómo científicamente se llama pero pues es como un huevo doble yema por decirlo así salieron dos dos yemitas pues dos madres dos brotecitos de una semilla creo que las voy a dejar así uniditas es obvio de que no van a dar igual producción una que la otra por lo que están las dos juntas pero pues la idea es dejarlas así disfrutar y también a compartir el seguimiento de esta plantica y bueno muchachos antes de fumigar quiero pasar al al seguimiento de este nuevo este nuevo banco que estamos acá sacando de Headsit petición de un seguidor de Ipiales un seguidor muy fiel bacano el parcero bueno esta es una critical pulpit del 17 de mayo mire como ven el tamaño esta es feminizada ficha técnica aquí la pueden observar bueno vamos a ver como nos va se ve que es una semilla fuerte no tuve problemas en nada igual esta otra aquí vamos a seguir con esta otra esta Black Cush también del mismo banco veala que hermosura esta Black Cush es del 24 de abril del 24 de abril mire aquí vamos a ver la ficha técnica también no ha presentado ninguna carencia ningún problema fue también germino excelentemente seguimos con esta otra esta de aquí esta una Chimbin Joints dice este banco espectacular también uno de mis preferidos como pueden ver esta es CBD también es del 24 de abril vea como la ven esta hermosa esta más altica que esta o sea que tiene también unas características muy diferentes a estas otras dos esta de aquí es una Rush esta Rush también es de la misma edad que estas dos del 24 de abril todas tres de la misma camada aquí en el fondo tenemos las Gelatus tres Gelatus del Bancox Sea Stoker estas semillas me las vendieron como automáticas pero automáticas no presentan nada salieron feminizadas o sea que ahí hay una fallita pues en ese punto pues con ese banco pero bueno veo muy bien está también muy bonita las genéticas y nada estas son las que están más que todo con el problema del micro ácaro ahí la pueden ver que ya la verdad que ha ha mejorado demasiado ha mejorado mucho con con el veneno que vamos a aplicar ahorita mismo y que les enseñe y bueno muchachos me estoy despidiendo ya saben hasta la próxima ya saben suscribirse en rótelo compartan muchachos la información manito arriba y nada parceros ya saben cualquier duda lo que quieran que suba acá un contenido nuevo un tema que le interese ya saben ayúdenme me envían un mensaje un comentario y todo eso parcero aporta muchas gracias buenos humos y consumo responsable y adulto no 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 no